Hola hermosa, hola Bart, Lisa, ahora puede besar a la novia Hola, Lisa se volverá popular gracias a una prótesis dental, llevándola a intentar ser presidenta de la escuela Mientras que March descubrirá que Artie se casará con una mujer igual a ella No te digo más y acomódate en tu lugar favorito porque no ta caramba te cuento el capítulo 11 de la temporada 31 de los Simpsons Sabremos a la panza a los dientes Todo comienza con Lisa caminando por la acera de una calle leyendo la revista de guerreros ecológicos Cuando de la nada un hombre de la tercera edad le dice que sería más bonita si sonriera ¿Qué? ¿Quién es usted? Soy un hombre y sé de lo que estoy hablando, sonríe y serás más popular Lisa se enoja pero aún así el anciano le sigue aconsejando que sonría para ser más popular En la escena Lisa aún molesta les cuenta a su familia lo que el anciano le había dicho Y Bart con la ayuda de una aplicación le muestra cómo sería Lisa en la pubertad Mostrándonos a una Lisa en diferentes etapas hasta llegarla a ver con frenos Lisa no cree en la aplicación porque ella ya había usado frenos Pero March le explica que el ortodoncista al que acudieron originalmente era un periodoncista Así que Lisa tendría que ponerse frenos nuevamente Lisa se enoja y no entiende por qué solo ella debe usar frenos en la familia Y vemos cómo el sax afecta a sus dientes El abuelo también se enoja porque escatimaban mucho en gastos en la familia Ya que Homero lo llevó con un psiquiatra que al final resultó ser una cabra Después de tres sesiones descubrí que era una cabra con dentes ¡Jamás volví! Bart se mira en la aplicación viendo que tendría una gran barbilla Luego March pone un regalo en la mesa que recién habían recibido Y un holograma de Artisip se ilustra invitándolos a su matrimonio Porque he encontrado a mi alma gemela ¿Celoso? Por la noche Homero le dice a March que no la piense mucho y rechace su invitación Pero March para cerrar ese ciclo y que el holograma de Artisip se callara acepta Al día siguiente Lisa está colocándose sus frenos Y como su ortodoncista empezó por la parte superior Lisa queda con una sonrisa rígida Lo cual la hace ver como una chica feliz No estoy feliz Toma gas de la risa Lisa rápidamente se emociona y prueba un poco más Límpiate adicta En la despedida de soltero de Artis Este le cuenta como logró salir de la cárcel Y nuevamente acumuló una gran fortuna Vendiendo carbón con forma de dinero Luego le cuenta una breve historia de como conoció a su futura esposa Y le presenta a Homero un cerdo para que se complaciera Llevándolo a un coma alimenticio En la escuela todos comienzan a darle halagos a Lisa por su nueva sonrisa Y Nelson dice que su sonrisa lo llena como se hubiera comido anoche Bar le dice que no entiende por qué es gordo si nunca come Los americanos pueden ser gordos y pobres eso nos hace geniales En su presentación Lisa habla sobre un trabajo literario Y como sonrió al final pero con lágrimas todos le aplauden Y Lisa llega a la conclusión que mientras esté sonriendo no importaría lo que salga de su boca O de tu nariz La profesora y sus compañeros por su nueva actitud comienzan a gritar el nombre de Lisa Y otra vez sobrepiensa las cosas creyendo que es superficial por emocionarse con sus halagos ¡Lisa! ¿Soy muy superficial para disfrutar esto? ¡Ah! ¡Lo soy! Otro día en la escuela Bart pasa muy cerca de Lisa y la trata como una desconocida Bart le dice que siente repulsión por lo que le dijo Y Lisa le muestra un video antiguo donde mostraban como las mujeres en el mundo laboral Debían sonreír para escalar de puesto Con eso Lisa admite que es verdad que su sonrisa le ayudó a ser popular Pero lo odiaba al mismo tiempo ¡Soy más popular porque sonrío! ¡Te lo dije! En la boda de Artie, March y Homero se sientan y March nota que no hay nadie en el lado de la novia Un asistente se acerca a Homero y le pide que acompañe a la novia hacia el altar Homero lo hace con la condición de recibir un pedazo de pastel extra Después de que Artie y su novia intercambian sus votos El rabino los declara marido y mujer Y Artie quita el velo para revelar que su novia era exactamente igual a March March le pide a Homero irse rápidamente Porque no soportaba la situación rara que estaba pasando En el recreo de la escuela, Lisa después de escuchar la historia de vida de Milhouse que hizo con ella Muy enojada pero sin poder expresarlo Dice que todo está mal en el mundo Y no hay nada por qué sonreír Mostrándole a Milhouse que la basura no estaba colocada en el recipiente de reciclaje Rafa les dice a todos que la chica feliz recicló Y rápidamente todos comienzan a copiar ese acto Lisa se da cuenta que tiene el poder para influir a sus compañeros y que hagan el bien Imaginando una utopía donde los bravucones no golpeaban a Martin Decidiendo postularse como presidenta del colegio Y vemos a Milhouse y Nelson pelear por Lisa En la casa Simpson, Bart, Nelson y Milhouse dan su apoyo a Lisa ayudándola en todo Para ser la próxima presidenta estudiantil Más tarde Lisa va a una revisión y su ortodoncista le coloca la parte inferior de sus frenos Lo que la deja con una expresión de desagrado Perdiendo así su sonrisa que la llevó a tener la popularidad que tenía Gorgory entra y le pide otro paladar a la doctora Porque Rafa lo había perdido en la basura Y como costaban 500 dólares se van a la isla de la basura para recuperarlo De nuevo en la boda de Artie Mientras Homero vaciaba todo el frigobar en su maleta March no quiere dejar las cosas así Ya que quería hablar con la esposa de Artie Y decirle el motivo por el cual él se casó con ella Ya que ambas tenían un gran parecido Y se llevan la gran sorpresa De que este había fabricado una gran cantidad de robots Intentando igualar todas las cualidades que tenía March Artie confiesa que hizo el matrimonio falso solo para llamar la atención de ella Y como March no tiene intención de corresponderle Artie por fin se rinde siguiendo el consejo de March y hacer obras de caridad Otro día Artie está siendo entrevistado mientras su equipo de March construyen un orfanato Y cuando Artie dice que se casará con una de ellas Todas escapan volando Oigan no las hice con alas La vida encuentra la forma En un debate final que tendrían los dos postulantes a la presidencia del colegio Lisa no se presenta físicamente Porque estaba supuestamente enferma Y con una videollamada modificada muestran a una Lisa sonriente Mientras el debate con uno de los hijos de Kletus Dubias comienza Luego de unas preguntas todos se dan cuenta que Lisa los estaba engañando Y al ver su nuevo rostro de enojo todos gritan el nombre de Dubias Aún tengo buenas ideas Solo oigo regaño 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 Dubias Lisa muy triste le cuenta a su mamá que no quería creer que toda su popularidad se debía a su sonrisa March le dice que en el futuro las cosas serían diferentes Y el anciano que desanimaba a Lisa con lo de la sonrisa la continúa molestando Y March saca unas alas y se lo lleva Todo termina con Artie por fin habiendo mejorado a todas sus March Y cuando quería pasar un momento especial con cualquiera de ellas Todas les dicen que tienen la batería baja y se apagan Al final final vemos un collage de Lisa en toda su vida futura Donde se mostraba sin ninguna sonrisa Recuerda que si te gustó el resumen no te olvides de dejar tu poderosísimo like Suscribirte, comentar, compartir, activar la campanita No te cuesta nada y ayudas muchísimo al canal Sin nada más que hablar nos vemos en un próximo video Chau chau Chau